Hola hieleros yo literal pensé no hacer el vídeo pero es necesario me iré por dos semanas motivo me iré de viaje a un lugar sin internet debido a que estamos a una día de una cuarentena sin poder salir hieleros de verdad saben que los quiero a mis amigos también porque le he hecho marcas de agua le hice banner y jintro y incluso su imagen de su canal soy alguien solidario y quisiera ver un gran canal cuando regrese de verdad hieleros cuídense y pues como cada ser humano merezco desgrazar bueno hieleros y amigos o quieren decirme algo díganmelo a dos semanas porque no voy a responder da ya sabrán por qué no hay inter hieleros se cuidan gerardo te ayudaré en las aventuras del team pvz unidos te lo prometo llegando mazorca te ayudaré en subs eléctrico te ayudaré en vistas y acinto te ayudaré en mine xd literal me duele mucho hacer esto de gira el canal dos semanas bueno hieleros se me cuidan bye gracias